¿Qué onda a todos? Bienvenidos a Agente Geek El día de hoy vamos a ver el nuevo trailer de Spider-Man Far From Home Y lo que les digo es que estoy muy emocionado, no lo he visto para nada Es la primera vez que lo voy a ver, pero los memazos y las imágenes que se ven en Facebook están muy, pero muy desgarradoras Vamos a guacharlo No quiero hablar con Nick Fury. ¿Por qué? Porque si no le hablo, no tengo que hablar. No quiero hablar con él. ¿Has sentado Nick Fury a voz? ¡No, tengo que ir! ¡No, no, 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 Nick Fury! ¿Dónde m.J. realmente le gusta? Reminds me cuando me first fell in love. ¡Vamos a ser muy difícil de contactar, Spider-Man! ¡Vamos a ser Mr. Vecch! ¡Vamos a usar alguien como tú en mi mundo! ¡Vamos a ser el mundo! ¡Vamos a ser la vida en nuestra dimensión! ¡Vamos a ser el mundo! ¿Y eres el mundo? ¡Vamos a ser el mundo! ¡Vamos a ser el mundo! ¡Vamos a ser alguien que puede usar! ¡Vamos a ser alguien que puede usar! ¿Qué es la Thor? ¡Of-World! ¡Captain Marvel! ¡Unavailable! ¡Vamos a ser el mundo de la habitación de Spider-Man! ¡Vamos a ser el mundo de la vida! ¡Vamos a ser el mundo de la vida! ¿Qué quieres, Peter? ¡Vamos a contar una mujer que me gusta como me piensan! ¡M.J. ¡I... ¡I am Spider-Man! ¡I mean, es... ...como obvio! ¡Vamos a ser el mundo! ¡Wow! ¡But this is my responsibility! ¡The world needs the next Iron Man! ¡Geldon Jet! ¿Who are you? ¡I work with Spider-Man! ¡You work with Spider-Man?! ¡I work with Spider-Man, not for Spider-Man! ¡New plan! ¡Qué.. ¡2 horas después! ¿Por qué?! ¡Wao! ¡Está asombroso! ¡Este nuevo trailer! ¡El Multiverso Cinematográfico de Marvel... Ya se confirmó multiverso. Y no me puedo creer la emoción que es ver este tráiler mucho mejor que el primero. Claro que sí. Solo que hay cosas que no me gustaron tanto como MJ. No supero que Zendaya sea MJ. Si es que es la Mary Jane del universo cinematográfico de Marvel. No me gusta. Y no es porque sea mala. Simplemente que no es la Mary Jane que todos estamos acostumbrados de ver. Y tampoco tiene mucho carisma o algo así. Y lo que más me gustó es cuando Nick Fury le dice. Este es nuestra única opción. Y Spider-Man dice y Thor y Capitana Marvel y todos los superhéroes. Y cada quien tiene sus responsabilidades pero no los omiten en la película. Saben que están ahí pero no saben dónde. Y el hecho de que es el multiverso. Otra vez repito multiverso. Las posibilidades son muchas con eso. Y wow. 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 Y tampoco me gustó tanto que Spider-Man diga. Ay ya me voy de vacaciones. Y no cumpla tanto con lo de la responsabilidad de ser un héroe. A mí me hubiera gustado que pues no me voy. Me lleva. Yo creo que necesita un respiro de todo lo que pasó en Endgame. Necesitamos un respiro y tal vez Spider-Man nos lo dé. Bueno hasta aquí fue mi reacción. Ojalá les guste este video. Y vean muchos más. Aquí tenemos también una reseña de Capitán América el Primer Vengador. Y además la bienvenida del canal. Por mi parte fue Samuel Tellez. Y esto es el Agente Geek. Y esto es el Agente Geek. Gracias.